Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de que la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el rifle ya ha tomado a varios Ordenes del señor Archibaldón Le suplen cien y no andan preguntando Sus carabaras van patrullando Disciplinados andan trabajando Y una superbuena, cancha de pantera Un pueblo de disco y nueve en la piernera Carácter colpado, el malo enlocado Y el que lo ataría a amanecer Codicado Mediente está del joven Alfredo Y el millón sigue a su compadre Trebo El malo solo no lo ha dejado Menos su compadre Alvarado El no tolerado mentiroso Menos aquel que a mí debe de acoso Con sus amigos es generoso De bandera de un señor poderoso Muchos por ahí le dicen nidí Y trae su plebada y anda bien armada De serio y decente La piso al corriente Se activa su gente y él va por el frente